Música Antes de mudarme a los apartamentos de Proyecto Resurrección, yo vivía en un basement, estaba en mal estado, tenía ventanas pequeñas, no se podían abrir, no tenía salida de emergencia, no tenía plomo en el departamento, mi niño a causa de eso tenía un nivel de plomo muy alto. Alguien que esté pensando en aplicar para los Proyecto Resurrección, les diría que apliquen ya. Ellos se preocupan por el mantenimiento, porque nada esté fallando dentro del departamento. Estos departamentos ayudan a crear comunidades saludables porque están en buen estado, tienen buen mantenimiento. Por mi experiencia he ido a otros departamentos y están en estados deplorables y si hubiera más departamentos de estos por toda la ciudad estarían creando más comunidades saludables. Música Música